Hola, quiero darte la bienvenida y antes de proceder al video que has venido a ver, quería recordarte que te suscribas al canal, que actives la campanita y que nos des un like. No sabes lo que nos ayudas con eso para que otras personas puedan ver este video. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Para la reflexión de hoy, no entristezcan al Espíritu Santo. Un joven, posible estudiante de la Universidad de Harvard, cuenta que mientras estaba haciendo un recorrido por el campus, el guía se detuvo ante una estatua en Harvard Yard. El Harvard Yard es la parte más antigua del campus de la universidad, su centro histórico y encrucijada moderna. En el pedestal de esta estatua estaba la inscripción John Harvard, fundador 1638. El guía nos informó, dijo el joven aspirante, que esto se conocía como la estatua de las tres mentiras. En primer lugar, dijo el guía, el artista encargado de la escultura no pudo encontrar una imagen clara de John Harvard, para lo cual modelar su trabajo, por lo que eligió la imagen de un caballero de aspecto respetable de la época adecuada. En segundo lugar, dijo John Harvard, no fue el fundador de la Universidad de Harvard, simplemente fue un contribuyente sustancial a la universidad en sus comienzos. Y en tercer lugar, la fecha en la base de la estatua no representa la fecha de la muerte de John Harvard, como podría suponerse, sino el año en que donó su biblioteca y la mitad de su fortuna a la institución. La ironía radica en que en el costado de la estatua está el emblema de Harvard blasonado con el lema de la escuela, veritas, que significa verdad. Adornar la mentira con una verdad no es la mejor forma de presentarnos ante la majestad de Dios para simular una obediencia fingida. Antes de su partida de este mundo, el Señor Jesucristo prometió enviar un consolador, un guía y una ayuda para hacer de nuestro caminar por esta vida una carga menos pesada de llevar, a fin de alcanzar la promesa de Dios. Viene a ser como una luz en medio de la oscuridad para iluminarnos el camino de regreso a casa. Y esa casa está esperando por nosotros en los cielos donde mora Dios. La Escritura, sin embargo, nos advierte de algo tan importante referente al Espíritu Santo como lo veremos en el desarrollo de esta reflexión. Pablo escribió a la iglesia de Éfeso lo siguiente y que tomamos de base para el título de esta reflexión. Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios capítulo 4 versículo 30 En esa frase inicial, el apóstol Pablo pone su dedo en el corazón de todo el asunto. No contristeis, o sea, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Por si no lo sabías, Dios da su Espíritu Santo como un regalo a aquellos que aceptan su redención en Cristo. Él nos ha sellado con el Espíritu Santo para diferenciarnos de aquellos que se encaminan a la destrucción de su alma por rechazar la sangre de Cristo. Debemos entender que la clave de todo comportamiento humano radica en la relación del hombre con Dios, no en su relación con su prójimo. Este último es un efecto que sigue a la causa que es Dios mismo. La clave está en nuestra relación con el Dios en cuya presencia debemos vivir. La palabra entristecer aquí es una palabra que está relacionada con el amor. Es imposible entristecer a alguien que no te ama. Ni puedes tú estar entristecido excepto por aquellos a quienes tú amas. Si alguien que no te ama se ofende por lo que haces, no se entristece, sino que se enoja, se enfurece contra ti. El dolor es siempre una indicación de la presencia del amor como base. Por tanto, esta palabra nos revela que Dios nos ama. El Espíritu Santo está en nosotros como cristianos para ayudarnos, bendecirnos, fortalecernos y enseñarnos a vivir. Las actividades que lo entristecen son las que nos hieren y nos hacen daño. Vernos enfrascados en la desobediencia y que a causa de ello sufrimos consecuencias muy difíciles. Eso entristece al Espíritu Santo. Ver la forma que nosotros mismos nos causamos daños y muchas veces daños irreparables. Si, así como me escuchas, irreparables, ¿te has puesto a pensar los estragos que causa en tu salud el consumo de estupefacientes tan de moda en estos días y que los han llegado a considerar y a legalizar como inofensivos y recreacionales? ¿El daño y las secuelas irreversibles que dejan en tu cerebro? ¿O como por ejemplo lo que como resultado de la promiscuidad incontrolable en tu vida puedas obtener? ¿Una enfermedad incurable y terminal? Te quiero dejar pensando en eso. Entonces, ¿por qué no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios? El apóstol Pablo nos sugiere una razón muy importante. Porque dice, los cristianos están sellados con Él para el día de la redención. Entonces, no resistamos a la guianza del Espíritu Santo en nosotros. Pablo nos escribe además en el Libro de los Hechos. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Hechos capítulo 7 y versículo 51. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros y nosotros lo detenemos y lo obstaculizamos de actuar, de hacer su trabajo en nuestra vida? Fue prometido por el Señor Jesús para asistirnos y conducirnos a la verdad, para darnos conciencia y enseñarnos a conocer la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos voluntariamente permitir que el Espíritu Santo nos conduzca a la sumisión de nuestra vida a la voluntad de Dios el Padre. ¿Te imaginas la sensación de vivir con alguien a quien tú amas y que constantemente te cause daño, dolor, tristeza y agravio? Yo sé que especialmente las mujeres pueden comprender esto de forma más adecuada, aunque también algunos hombres, claro está. ¿No es cierto que te provoca lágrimas y una angustia de profunda tristeza? Constantemente pasas preocupado por el bienestar de esa persona, y te das cuenta lo poco que le importa herir tus sentimientos, sin apreciar lo que te preocupes por él. Ahora, compara esto al dolor que le causamos a Dios nosotros por constantemente rechazar su amor y su bondad. El Espíritu Santo de Dios ha sido enviado a redarguirnos, a enseñarnos, a guiarnos por esta vida. Y muchas veces con nuestra actitud egoísta de pecado y libertinaje, nos importa poco detenernos a considerar para no contristar y resistir al Espíritu Santo de Dios. Nosotros, con esa actitud, apagamos y bloqueamos cualquier intención de guianza que Dios, a través del Espíritu Santo, nos quiere dar. Por esa razón, la Escritura nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, Si el Espíritu brilla en nuestra vida, somos capaces de mostrar misericordia, amor y paciencia hacia los demás. No solo estamos viviendo una vida que vale la pena, pero también amando al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, esta relación con Dios debe estar basada en la confianza. Ninguna relación puede fructificar y florecer si no existe la confianza. De esa forma, para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra y su trabajo en nosotros, debe de ser basada en la confianza que debemos tener con Dios que todo lo ve. Debemos confiar en la diestra bondadosa de Dios. El libro de Proverbios nos dice, Siempre dependamos de la diestra misericordiosa de Dios, y que permitamos que sea Él el que nos guíe, y no dependamos de nuestro propio entendimiento. Ese siempre nos fallará. Algo crucial que debemos de entender es que no podemos mentir al Espíritu Santo. ¿Recuerdas la historia de Ananías y Zafira? Que creyendo que podían mentir con respecto a la herencia que habían vendido, la sentencia fue la muerte instantánea. Ellos no fueron castigados por esconder parte de la herencia. Ellos fueron castigados por mentir al Espíritu Santo. Esa herencia era de ellos. La intención fue darlo para la obra de la iglesia. Pero fue el mentir lo que fue castigado. Eso nos dice que no podemos pretender mentir al Espíritu Santo, porque significa que estamos mintiendo a la pureza y la santidad de Dios mismo. ¿En qué mente finita puede caber la idea de que creamos que podemos mentir a Dios que todo lo ve? La Escritura como espada mortal nos dice, No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Carta a los Hebreos, capítulo 4 y verso 13. No podemos pecar contra Dios creyendo que podemos ocultar la verdad ante sus ojos. Nosotros somos un libro abierto a los ojos de Dios que están presentes en todo lugar y en todo momento. Mentir al Espíritu Santo de Dios es algo que no puede pasar desapercibido por Dios mismo, ya que estamos en colisión directa con Dios, y te aseguro que no es Él el que saldrá perdiendo. Nosotros llevamos todas las de perder. Ahora, es importantísimo señalar que aunque entristecer y apagar el Espíritu Santo de Dios tiene perdón siempre y cuando lleguemos a un arrepentimiento genuino, hay algo que la Escritura nos dice con grandes rótulos de advertencia, como cuando entras en una zona de peligro donde significa muerte. Y esa advertencia nos es dicha personalmente por el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo y que nos dice así. Por eso les digo, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo que jamás será perdonada. Evangelio de Mateo, capítulo 12 y versículo 31. ¿Puedes darte cuenta? Caer hasta ese nivel por apartarnos del amor de Cristo es algo muy peligroso. Te preguntarás, ¿qué significa o cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios? Aunque la blasfemia es descrita en los diccionarios de las distintas lenguas alrededor del mundo como una palabra ofensiva, injuriosa, contumeliosa, descarnio, pero en su uso estricto y generalmente aceptado, se refiere a una ofensa verbal contra la majestad divina. Debemos mencionar que esto se refiere específicamente a ofender, maldecir y despreciar la santidad de Dios. Directamente atacar a lo que hace Dios a nuestro Dios, su poder y su santidad. Eso nos dice el Señor que no le será perdonado a nadie. Eso constituye un ataque directo a la santidad de Dios. ¿Cómo es posible que alguien se desplome hasta ese grado? Dejando que el enemigo tome el control de su vida. Donde ya no importa ofender a nadie, ni mucho menos a Dios, que lo único que nos ofrece es su perdón, su bondad y su misericordia. Es probable que tú hayas sido testigo de alguien que blasfeme de esa forma la santidad de Dios. Yo sí he sido testigo de eso. Y es de gran consternación, especialmente de alguien que conociendo el amor de Dios, se aparte y llegue al grado de burlarse y maldecir al Creador de cielos y tierra. Mi querido amigo y hermano, el Espíritu Santo que hoy mora entre nosotros para redaguirnos, enseñarnos, guiarnos y mostrarnos el camino a Dios, cada día procura el bienestar de nuestra vida. El Señor Jesús lo prometió y lo envió específicamente para eso. No entristezcamos ni estorbemos su propósito divino. Dejemos que su ayuda nos conduzca al puerto seguro de la salvación que es en Cristo Jesús. Nuestro bendito y amoroso Dios, perdona nuestra ignorancia con la cual a veces actuamos en nuestra vida y que nos lleva a colisionar directamente contigo. Queremos suplicarte de lo más profundo de nuestra alma y corazón que nos amonestes y nos guíes a tus brazos de amor y de bondad. No queremos depender de nuestro egoísmo personal que simplemente nos aparta de tu amor. Derrama sobre nosotros tu cobertura de amor, pues te lo venimos a pedir y a suplicar en los méritos sacrosantos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias.